La Habana-Cuba se convirtió esta semana en la nueva sede de los diálogos de paz del gobierno con el ELN. Senadores, le pidieron a esa guerrilla detener los ataques contra la población civil y la infraestructura. Las comisiones de paz del Congreso le pidieron a los negociadores del gobierno y del ELN concentrar su trabajo durante los próximos meses para realizar un acuerdo macro que garantice su implementación durante el próximo gobierno. Instamos a que esas conversaciones avancen al máximo y que se pueda garantizar que antes del 7 de agosto haya acuerdos y decisiones fundamentales que hagan el proceso irreversible y que también se llegue a un cese bilateral, como se ha dicho, robusto, que permita darle tranquilidad a muchas zonas del país que siguen todavía en medio del fragor del conflicto armado. Las comisiones además aprobaron una proposición para realizar las próximas sesiones en Tumaco y en el Catatumbo. Nos vamos a ir a la Comisión de Paz a hacer control político en las regiones con las comunidades a ver si logramos que el gobierno nacional por fin le cumpla a los territorios con la paz.